Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Hola amigos, namaste, saludos desde la India, espero que estén muy bien, les agradezco mucho amigos, que se hayan suscrito a mi canal de YouTube, sigan viendo amigos por favor, porque voy a mostrarles la India real, la India auténtica, muy pronto voy a poder viajar finalmente amigos. Ahora es como 4 del día amigos, pues estoy por la zona más turística de la India, por la calle del Taj, que va directamente hacia la maravilla del mundo. Y bueno, hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín, que es día de San Valentín, que significa donde hay el día de San Valentín en India amigos, la verdad, bueno por influenciar de los extranjeros americanos, y en tales de celebran, se andan celebrando en ciudades grandes como Mumbai o Bangalore, bueno la gente celebra, ok, en norte de la India se ha celebrado por las parejas casadas, ok, las parejas establecidas, pero yo simplemente quiero mostrarles realmente que saben la gente de San Valentín, o sea, que significa San Valentín, saben o no, vamos a preguntarle a la persona humilde, ok, bueno, si se pregunto, o sea, en España, seguro que todos los españoles saben que es día de San Valentín, porque es cultural, pero aquí ya tenemos, o sea, 14 de febrero, pues digamos, nosotros celebramos el ritual a los padres, ok, adoramos a nuestros padres que nos dio la vida, nada más, pero bueno, o sea, día de San Valentín un poquito por la influencia de ingleses, americanos y todo, no hay nada malo en esto, también yo celebro a veces, no tengo novia, llevo casi dos años, sigo totalmente solterito, solito, bueno amigos, ahora voy a preguntarle a la persona humilde, que si saben del día de San Valentín o no, bueno, aquí podemos, están sentaditos los jóvenes, y vamos a preguntarle, amigo, de que se trata el día de San Valentín, ok, bueno amigos, estoy con una persona, sé que humilde, primero le voy a preguntar como se llama, aupca naam kia? Jamil, ok, entonces aap me recuerda que valentine day, ¿qué es el día de San Valentín? ¿qué es valentine? ¿qué es el día de San Valentín? ¿qué es el día de San Valentín? ¿qué es el día de San Valentín? ok, ahora aupca naam kia? laghan, ok, valentine day, ¿qué es el día de San Valentín? ¿qué es el día de San Valentín? ¿qué es el día de San Valentín? el día de San Valentín lo hiciste es el día de San Valentín ya no, ¿qué es el día de San Valentín? ¿estas, aapacate? a remarag confidence, ¿qué es lo que nos va a pasar al día de San Valentín? no, 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 ¿qué es el día de San Valentín? si, ¿qué es lo que hago? A que me ayude a salivar por estar con el salvo. Ok, eso es muy rachete. ¿Cuál es lo que es? ¡Guerdan! La pregunta es como que se trata, ¿qué es lo que hace? Lo que hace que lo que hayan con el salvo en el salvo. ¿Eso lo que quiere? Lo que hace que hayan con el salvo en el salvo. Lo que hayan con el salvo en el salvo en el salvo. que en la vida se ha hecho un beso los hombres ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ahora yo estoy haciendo lo que se ha hecho no tiene novia cuando celebrará el día de San Valentín dicen que bueno es día de amor y todo eso van para los monumentos y se besan y se encuentran y todo me voy a preguntar otro chico que me parece tiene 25 años le voy a preguntar como se llama ¿a tu nombre es Rahul? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años? tiene 18 años con todas las varas podemos ver y a ver que sabe el día de San Valentín valentine que ha hecho valentine que ha hecho ¿qué es el día de San Valentín? valentine que ha hecho el día de San Valentín valentine que ha hecho el día de San Valentín fue enfrentamiento amigo entre Pakistán y India por eso se llama enfrentamiento se llamaba pulvama ¿cuántos soldados murieron? 51 tiene 51 soldados hoy así que por conmemorar amigo el día de los soldados él no va a celebrar tomate la app que veces el día de San Valentín no va a celebrar el día de San Valentín ok porque es un día muy importante para conmemorar un día triste ¿no? nada más que chistoso no tienen la novia pues que se puede hacer como van a celebrar el día de San Valentín ¿no? amigos recuerden que recuerden les había grabado el vlog del ritual de Kervachot Kervachot el día de San Valentín de la India también la mujer casada hindú ayuna por la vida larga de su esposo ok no come ella practica el ayuno nirjela significa nirjela no puede beber agua ok es el día de San Valentín también he grabado dos vlogs del día de San Valentín amigos por favor no olviden de ver en la descripción les voy a dejar el link del día de San Valentín el que se llama Kervachot en India día de San Valentín de la India vamos a preguntar a otras personas como es el día de San Valentín bueno amigos estoy con una persona otra vez le voy a preguntar como se llama aapka naam kia Ravi se llama Ravi mi amigo que se casó mismo nombre y le voy a preguntar que es el día de San Valentín Valentín day kia ota yo gotao Valentin day friendship es el día de San Valentín que es el día de San Valentín aapkese manate o Valentín de aapkese manate o Valentín de aapkese manate o Valentín llevar aapkese manate o que dice que no sabe el día de San Valentín como va a selva ni sabe nada a ver vamos a preguntar valentine kia ota aapkese manate o que dice que no sabe que no sabe ni papá de San Valentín heτικ y aapkese manate o así que es como es un hombre aldeano una persona de aldea no sabe nada que no sabe nada del día de san valentín valentín de que a otra nivel a más asomar ya está bien de talidad ya que sí el día de enamorado la novia da unas cartas de amor al novio a su habla bueno amigos espero que hayan tenido como idea cómo es el día de san valentín o sea cómo piensa la persona y bueno nada más suscríbanse a mi canal de youtube pero les haya gustado el blog amigo de hoy el día de san valentín de la india lean en decepción amigo por favor hay más informaciones que le voy a dar y también no olvidar no olvidar de suscribirse a mi canal de youtube síganme instagram para stories diarios la foto y el grupo en de facebook la india en español para artículos este vídeos y la foto transmisión en vivo todo lo que sea y si quieren viajar a la india me pueden contactar directamente a mí saludos amigos no más de la positividad amor cariño para todos mis amigos y pano adelante les quiero un montón saludos feliz día de san valentín un saludo amigos desde la india increíble